El que quiero, no me quiere, como quiero, que me quiera Hoy termina la condena, me divierte, maybe tú eres el que me libera Y es que hoy es carnaval, yo soy de aquí y tú eres de allá Lo diré en inglés y me entenderás I don't need honesty, baby, not like you love me, not like you love me Cover me in a dream, I'll be yours, our fantasy Who needs the honesty, baby, not like you love me, not like you love me Maybe at the end, it becomes real enough for me, oh, 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 for me Llego coco, con canela, perfumada, escapemos el que quiere, vengo en moto Soy una mami, y si hay un día, hoy es ese día Para hacer y cambiar, no ser, y disfrazar You're angel, you're my vamp tonight I don't need honesty, baby, not like you love me, not like you love me Cover me in a dream, I'll be yours, our fantasy Who needs the honesty, baby, not like you love me, not like you love me Maybe at the end, it becomes real, he calls for me Ay, dame esa, esa pulsera de flores Me la pondré, me la pondré, en la muñeca Cuando despierta, así yo lo sabré, así yo lo sabré Así yo lo sabré, yo sabré que fue real Será mi tótem, lo sabe tú y nadie más I don't need honesty, baby, not like you love me, not like you love me Cover me in a dream, I'll be yours, our fantasy Who needs the honesty, baby, not like you love me, not like you love me Maybe at the end, it becomes real, he knows for me Oh, 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 for me You 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 You